Partido 32 iguales por Rivas, Juan de Arganda y Fernando. 33-32 para Rivas, partido de infarto como de segundo, que con 33 iguales nos han ganado ellos. 33-32 para Rivas, partido de infarto, partido de infarto, partido de infarto, partido de infarto. 34-33 para Rivas, vamos Juan de Saque, campeón. 34 iguales. Ha ganado Rivas, ha ganado Rivas, bien, bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!